¡Suscríbete al canal! 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 de A, no A al cuadrado. Entonces para ello vamos a aplicar raíz para poder eliminar potencia. Acá tenemos al cuadrado y el índice también es una raíz cuadrada, es decir, que no vuelve 1, ya no vamos a tener prácticamente acá raíz. Ahora bien, en el caso de este cuadrado lo vamos a sustituir de una vez C cuadrado, en este caso es 8 elevado al cuadrado, menos B al cuadrado es igual a 4 al cuadrado y esto va a ser igual a A, que en este caso nos va a ser pues X. Vamos a realizar nuestro primer ejercicio y vamos a obtener que 8 elevado al cuadrado es igual a 64, menos 4 al cuadrado es igual a 16 y esto es igual a X. Vamos a revisar la resta y luego básicamente la raíz que nos están estableciendo y nuestro resultado es igual a X. La diferencia que hay, que existe es de 48 igual a X. Ahora bien, vamos a aplicar la raíz cuadrada a 48 y eso es un resultado de 6.93, es decir, el valor de X es igual a 6.93, y es así, como hemos obtenido el valor de X. Vamos a verificar la siguiente imagen. lejemos la siguiente imagen. Nuevamente, trabajando con la forma, tenemos aquí tantas. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Nuevamente vamos a identificar estas dedos. Acá, pues vamos a ver acá como A. el 3, lo vamos a establecer como B. Y 5, lo vamos a establecer como la hipotenusa. Y vamos a ver acá como C. Ya identificados los catetos. Ya identificados los catetos y la hipotenusa, podemos empezar a resolver o hallar el valor de X. C al cuadrado, y como necesitamos dejarlo en un lado de la expresión A, eso quiere decir que vamos a balancear la ecuación y acá necesitamos una suma de, ahora nos va a quedar como una resta, igual a A al cuadrado. Y para poder eliminar potencia, debemos aplicar raíz en ambos lados de la ecuación para poder prácticamente eliminar esa potencia. Entonces, raíz cuadrada y potencia prácticamente C de B1, ya no va a aparecer la raíz cuadrada ni la potencia, y nos queda C cuadrado menos B cuadrado, igual a A. Ahora, pues vamos a sustituir los valores, C cuadrado, en este caso es 5 elevado al cuadrado, menos, en el caso de B es 3, 3 va a estar elevado al cuadrado, y esto pues es igual a, en este caso que sea, es X. Vamos a desarrollar nuevamente, 5 al cuadrado es igual a 25, menos 3 al cuadrado es igual a 9, esto va a ser igual a X, 25 menos 9 es igual a 16, y esto es igual a X. Ahora, pues vamos a aplicar, vamos a aplicar la raíz cuadrada para obtener el valor, y nos da un resultado de 4 es igual a X, es decir, que el valor de la variable X es igual a 4. Y es así, como podemos obtener los grados de los catetos o de la hipotenusa, depende de los que nos estén presentando, o nos estén estableciendo, o nos estén pidiendo. Pues, pues también podría ser que no nos dé la hipotenusa, y siempre con un despeje de la ecuación original, que es C cuadrado, menos, C cuadrado, menos, C cuadrado, vamos a poder hallar los siguientes valores, y es que prácticamente se necesitan, ¿verdad? En este caso, pues nos dieron la hipotenusa y uno de los catetos, en el siguiente, pues de la misma forma, solo que lo único que está variando simplemente es la vista, es decir, el diálogo también, es que está ahí en una forma, y pues acá, pues aparece en una posición que también nos ofrece. Entonces, la posición, pues prácticamente, no importa, sino que lo que debemos de comprender o de analizar, siempre es en dónde está ubicado el ángulo de 90 grados, en este caso, pues acá está ubicado el ángulo de 90 grados, y en este otro, en este diálogo, es en esta parte, en dónde está ubicado el ángulo de 90. ¡Gracias!